El campeano Sergio Mauricio Reina ya está en Santa Cruz. Esta mañana el presidente Celeste le dio la bienvenida. Un defensor muy fuerte, con buena técnica, mucha visión de juego. Y bueno, central zurdo que poco se ve en la actualidad. A partir de lunes todos los jugadores comenzarán una concentración cerrada. Son casi 10.000 dólares, vamos a estar en la concentración del equipo.